Seguimos recorriendo las calles de Maracaibo, de todo el estado Zulia y de toda Venezuela. Seguimos luchando por la liberación de nuestra patria venezolana. Y ante esa lucha nos insisten en perseguirnos, en perseguirnos porque estamos dando una pelea en favor de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Nos persiguen los que han arruinado a Venezuela, pero ellos son los verdaderos perseguidos. Ellos están siendo perseguidos por su conciencia. Ellos están siendo perseguidos por la justicia internacional. Ellos están siendo perseguidos por la historia, es la historia la que los persigue, porque han llevado a Venezuela a una situación de tragedia inaceptable. Y por eso nosotros tenemos que seguir luchando. Y todos los venezolanos, todos vamos a lograr la libertad. La lucha nuestra es una lucha en favor de la libertad del Zulia. Es una lucha en favor de la libertad de Venezuela. Y estamos convencidos de que esa libertad va a llegar para todos los venezolanos. Que vamos a lograr echar hacia adelante. Que vamos a lograr vencer a Maduro y a sus cómplices. Y que vamos a iniciar un excelente proceso de reconstrucción nacional en el que los venezolanos y los zulianos recuperaremos las oportunidades de estudiar, de trabajar y de echar hacia adelante. ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Venezuela! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!